bienvenidos a este vídeo de estel para principiantes soy francisco jose carrasco soy formador certificado most de microsoft con más de 25 años de experiencia puedes consultar mi linkedin para poder ver todas las experiencias que tengo dando distintas formaciones en los requisitos previos para poder hacer este curso no se necesitan tener ningunos conocimientos previos desde ya que empezamos desde un nivel 0 sólo se necesitan tener conocimientos básicos de windows en el sentido de saber encender un ordenador saber entrar en excel etcétera en este curso nosotros vamos a ver cómo trabajamos con archivos formatos de celdas realizar cálculos también vamos a ver cómo podemos representar de una manera gráfica nuestros datos vamos a ver cómo podemos trabajar con distintas hojas de cálculo haciendo operaciones y trucos que nos van a facilitar ese trabajo y también vamos a ver cómo podemos nosotros configurar lo que es nuestra impresión para poder sacar en papel también los documentos que nosotros tenemos en el ordenador los objetivos serán el aprender las funciones básicas de excel así como obtener los conocimientos necesarios para empezar a trabajar en nuestros libros de este hasta aquí este vídeo sobre este espero que te haya gustado si quieres seguir aprendiendo más sobre este haz clic en el botón y accede ahora a este curso de open webinars